A ver, chicos, presidente, el último dictador del Perú que realizó esta constitución del Perú, ¿Quién es? Fujimori. Ah, tienes razón, Daniela. Este, Alberto Fujimori, ¿No? Este señor da un autogolpe de Estado y luego hace una constitución en su medida, a su medida, una constitución para un dictador a su medida. Más adelante, vamos a ver que esta constitución tiene algunos derechos, unos derechos constitucionales. Profesor, ¿Qué quiere decir? Bueno, son derechos que no se te pueden quitar a ti por ningún motivo. Ya. A ver, vamos a seguir aceptando gente. Ya. Profesor, ¿Cómo qué derechos? Bueno, como los derechos a tener conocimiento de en qué el ejército peruano se tira el dinero de todos los peruanos. En qué, digamos, en qué cosas se tiran los dineros los policías. En qué cosas se se va el dinero, pues, de los contribuyentes, o sea, de tu papá y de tu mamá, básicamente, o de las empresas de tu padre o madre. O sencillamente el impuesto que tú pagas. ¿Por eso yo pago impuestos? Claro que sí. Si alguna vez has ganado algún sencillo, no sé, por ordenar la casa, no sé, tal vez por barrer la casa, trapearla, no sé, tal vez este, por escarbar o lampear con algo, te has ganado un dinero, ¿No? Y tú has ido a la tienda a comprar, no sé, una gaseosa, tal vez una mayonesa, tal vez una mantequilla, tú estás pagando impuestos. Profesor, pero yo no lo siento, claro que no lo sientes, porque los impuestos ya vienen añadido a la mantequilla, a la gaseosa que te estás comprando, ¿Ya? Y como tú pagas impuestos, ¿No? Y tu padre y madre paguen impuestos. Nosotros tenemos el soberano derecho de saber en qué se van nuestros impuestos. Nadie nos lo puede prohibir. Profesor, el Estado tiene que decirme en qué gasta el dinero, claro que sí. Profesor, pero el Estado no me quiere decir. No, te tiene que decir, te tiene que decir. Entonces, ¿Cómo? ¿Qué aplico cuando un funcionario del Estado no quiere decirme en qué se tira el dinero que nosotros, los contribuyentes, aportamos? Tú aplicas algo que está en la Constitución llamado el habeas data. Gracias a eso te pueden dar información, sin la necesidad de que tú pagues porque te den esa información. ¿Por qué? Porque el acceso a la información es un derecho constitucional. ¿Ya? Bueno, no me meto más en esto. Voy a decirte, ¿Qué es la Constitución? Mira, si tú no recuerdas, la Constitución es la columna vertebral. Así como tú tienes una columna vertebral que te permite, pues, la movilidad de todo tu cuerpo y organiza, básicamente, y le da fortaleza a tus extremidades, ¿No? Tú tienes la columna vertebral por la cual se pasan los impulsos de paso, ¿No? Porque el sistema nervioso está enredado a esa columna vertebral, ¿Ya? Este, vamos a aceptar, ya. Tú debes saber que, tú debes saber que la Constitución política del Perú es la columna vertebral de las leyes, regula la mayoría de, o mejor dicho, todas las cosas que pueden o no pasar dentro del territorio nacional. Desde cómo se va con presidente, desde cuándo se disuelve un congreso, desde qué hay que hacer y quién declara un estado de guerra y quién firma la paz, ¿No? Hasta qué hay que hacer cuando un presidente se muere, o cuando un alcalde se muere, o cuando quiere sacar un alcalde, ¿No? O sea, la Constitución, regula todo lo que puedes imaginarte en torno a leyes, es la Carta Suprema, el libro máximo de la nación, esa es la Constitución política del Perú, ¿Ya? Profesor, ¿El Perú es el único país que tiene una Constitución? No, hay otros, de hecho, la Constitución es tan antigua como, bueno, la historia de Inglaterra, ¿No? La primera Constitución o la primera Carta Magda nace ahí, después nace la Constitución en Francia, pero eso ya es otra historia. A ver, la Constitución, tienes, debes tener en cuenta que este libro que ves acá, es el, la columna vertebral de las leyes, es decir, que todas las leyes que salgan en un futuro, tienen que ir de acorde a esta Carta Magna, ¿No? A la Constitución también se le llama Carta Magna. A esta Carta Magna. Profesor, ¿Qué pasa? Si yo veo en la Constitución que dice, a ver, a ver, a ver, si yo en la Constitución dice, derecho al libre tránsito, pero el Congreso saca una ley que diga, oye, está prohibido caminar en los parques. O sea, no importa si tienes plata, si eres rico, blanco, cholo, eh, japonés, trigueño, negro, no sé, extraterrestre, está prohibido caminar en los parques. Está prohibido. Desde ahora en adelante, el peruano no puede caminar por un parque. Nada. Eh, está burla, está vulnerando, ¿Qué? Está vulnerando tu derecho constitucional. ¿De qué? De libre tránsito. Profesor, pero es el Congreso, lo aprobó por ley. Claro, lo aprobó por ley, pero las leyes que emite el Congreso, o cualquier otro, o otra autoridad, no pueden ir en contra de la Constitución. Si van en contra de la Constitución, es algo inconstitucional. Es decir, que la Constitución va a poner las leyes de juego para todas las futuras normas y leyes que van a sacar las autoridades. Una norma o ley que saca algún presidente y que va en contra de la Constitución, sencillo, inconstitucional, esto no sirve, votemos. ¿Ya? Profesor, ahora, vamos acá, vamos acá. Ahora, ¿Cuáles son estas garantías constitucionales? ¿Cuáles, profesor? ¿Cuáles? Son estas que ves acá, ¿Ya? Estas que ves acá. Estas garantías constitucionales están ahí presentes ¿Para qué? Para asegurarnos que ninguna autoridad, ningún hombre, y ninguna mujer, sea con poder o sin él, vulnere tus derechos, tus derechos son sagrados, así como tu cuerpo, ¿Ya? Profesor, ¿Cuáles son estos eh estas garantías constitucionales que vamos a ver? Mira, las garantías constitucionales que vamos a ver son estas. Acción popular, acción de amparo, habeas corpus, es la más clásica de ellas, ¿Ya? Acción de habeas data, acción de inconstitucionalidad, y acción de cumplimiento. Mira, es bien sencillo, es bien sencillo, es más, es tan sencillo que te lo voy a resumir ahorita, ¿Ya? Es tan sencillo que te lo voy a resumir ahorita, ¿Ya? Es tan sencillo que te lo voy a resumir ahorita, ¿Ya? Si quieres quédate con lo que yo te digo, o si quieres quédate pues con lo que está en tu hoja, no hay problema. Profesor, acción popular, ¿Cuándo se? ¿Cuándo se pone? Mira, cuando un alcalde, una autoridad menor, hasta puede ser el Congreso de la República, o el mismo presidente, saca alguna norma, alguna ordenanza, algún decreto, alguna resolución que afecte tus derechos constitucionales. Ejemplo, 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 ejemplo. Libertad de inversión. Si el Congreso de la República dice, desde hoy en día, los peruanos que quieran hacer negocios, solo lo pueden hacer dentro del territorio nacional. Está prohibido invertir en la bolsa o en las empresas de otros países. Pa, el Congreso aprueba la ley. Aprobó la ley, pero oye, es una ley que vulnera tus derechos. Una ley aprobada por el Congreso. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, puedes meterle una acción popular. No es necesario meterle una acción de inconstitucionalidad. Una acción popular. ¿Por qué? Porque está vulnerando tus derechos. Es una autoridad menor a la Constitución que está vulnerando tus derechos. Profesor, otro ejemplo. Ejemplo, el alcalde, una autoridad más menor que el Congreso todavía. El alcalde, saca una ordenanza. Ejemplo, tú no puedes pasear a qué? A tus gatos. Está prohibido sacar al gato. ¿Por qué? Porque, bueno, transmite enfermedades y todo eso. Lo único que puedes es sacar al perro a pasear con su collar y todo. ¿Sacó esta ordenanza a tu alcaldía? Recuerda que las alcaldías sacan ordenanzas que tienen un poder dentro de su alcaldía. Ejemplo, el alcalde de la Victoria solo puede sacar ordenanzas que son como mini leyes para su distrito. La ordenanza que saque la Victoria no aplica para ATE, no aplica para Mioflores, no aplica para Barrango Chorrillos, solo aplica para su distrito. El alcalde sacó, por ejemplo, esta ordenanza, ¿no? Está prohibido para ser gatos. ¿Dónde aplica? Aplica para la Victoria. Oye, pero eso atenta contra tu libertad. Tu libertad. Tú eres libre de pasear con el gato, con el perro, no sé, con el ex, con quien se te dé la gana. Entonces, ¿qué haces? Metes una acción popular. ¿Por qué? Porque es una autoridad local, es una autoridad menor y está vulnerando un derecho constitucional. Acción popular. Profesor, ¿cuándo mete una acción de amparo? Ya, la acción de amparo no está explicada acá, de hecho, creo que no está en tu hoja. La acción de amparo se mete cuando han vulnerado tus, no solo lo voy a poner así, cuando han vulnerado tus derechos judiciales. Ya, avancemos. Acción de habeas corpus. Ya, chicos, acción de habeas corpus es sencillo. Mira, la acción de habeas corpus se mete cuando han vulnerado tus derechos de alguna manera. Derechos en forma general. Un ejemplo, tú vas caminando y un policía te detiene. Pero, profesor, me detiene, me pide mi DNI. Ya, tu DNI. Este, y ya eres mayor de edad. El policía te detiene y te pide tu DNI. Tú le das tu DNI. Estás en la obligación de darle tu DNI. No te, no te, no creas que, no creas que es, es sabio, no creas que es legal ponerte foforito o despreciar a un policía que te pide tu DNI. El policía está cumpliendo su chamba. Es su labor y es tu deber. Está escrito en la ley que tú le des tu DNI. Pero, profesor, yo no he cometido delito. No te está acusando de haber cometido delito. Te está pidiendo tu DNI. Y tú debes dárselo. Pero, profesor, pero yo no cargo mi DNI. Pues, no cargo. No, es un, una obligación cargar tu DNI. Siempre andar documentado es una obligación y está escrito. ¿Ya? Así que, el policía te pide tu DNI, ¿no? Y tú le das tu DNI. El policía agarra, verifica, ¿no? Ahí en su, en su banco de datos, a ver, número de DNI de este joven, ya, no, está libre de delito, ¿no? Hay veces hacen eso y es normal. El policía está en su deber de pedirte que te identifiques. A ver, le mete, mete tu número de DNI en, en su base de datos, a ver, este chico está libre, ¿no? Este chico está limpio. Ande, ande, hijito. Pero, ¿qué pasa si el policía ve en su registro, ¿no? Ve, ve que tienes, que tiene tu DNI y el policía se le da la gana de decirle, ¿no? Ve a la renie, hijo. Tú ya debes tener tu DNI, eres menor de edad, debes tener tu DNI amarillito. Practica tu firma. Practica tu firma. No estés dando vergüenza con tu firma, por favor. No le vayas a dibujar un gato, un perro. Tengo un amigo que dibujó una paloma. Y le sale horrible encima. Y a ese es su firma. Practiquen su firma, chicos. O sea, no, no, no firmen cualquier tontería. Después, después se van a arrepentir. Ah, no, ah, ya, es argentino. Ya, después se van a arrepentir. Ah, tengan cuidado, tengan cuidado. Practiquen su firma. Eso la va a acompañar. Y hacer un trap. Ahora, puedes cambiar tu firma, claro, pero es hacer un trámite que créeme, créeme, no vas a querer hacer. ¿Ya? Ah, eso sí, no te podría responder. ¿Ya? A ver, este, chicos, sigamos. Eh, miren, ¿qué pasa si el policía, no? Ya le dices, ya le diste tu DNI, el policía, ya vio, tú estás limpio, estás libre, tú sabes que estás libre. El policía sabe que tú estás libre. No has hecho nada en tu vida, Dios mío. Y el policía, porque se le da la gana, porque se le da la gana, ¿sabes qué? Acompáñame. O sea, te quiere meter miedo, ¿no? Tranquilo, no, dígame qué quiere. No, este, te voy a llevar detenido. ¿Por qué? Dígame, el policía está en su deber de informarte porque te está llevando detenido. No, es que me parece sospechoso. Pero ¿has revisado mis datos? Sí, estoy libre, sí, pero me parece sospechoso. ¿Qué está haciendo el policía? Está cometiendo una arbitrariedad. Profesor, ¿qué significa la palabra arbitrariedad? La palabra arbitrariedad significa que está haciendo lo que se le da la gana. Solo que, para que no suena tan común, tan chusco y tan grosero decir que está haciendo lo que se le da la gana, dice, está cometiendo una arbitrariedad. Arbitrariedad. Llevarte por las puras cuando estás limpio de cualquier denuncia, de cualquier delito, cuando no has hecho nada y has mostrado tu DNI, te has identificado, que el policía te diga, ven, acompáñame, parece sospechoso. A pesar de estar limpio, es una arbitrariedad. No tiene por qué hacerlo. Profesor, pero yo no quiero ganarme problema. Ah, ¿ya no quiere ganarte problemas? Sacas tu celular, grabas, ¿no? Grabas la arbitrariedad que este policía está cometiendo contigo, ¿no? Te lleva hasta la comisaría, en la comisaría, agarras, pides el libro de reclamaciones porque tú estás libre de polvo y paja y hundes este efectivo. Profesor, pero, pero me metieron a a la carcelita, profesor, me metieron a la cárcel, ¿no? A la celda de de la policía y me están acusando de algo, profesor. No sé de qué, yo tampoco sé, profesor, pero me están acusando de algo. ¿Qué haces? Sencillo, presentas un avias corpus, ¿no? Me han detenido arbitrariamente. No tengo ninguna denuncia y me están imputando algo que nunca he hecho. Así, así de simple. El avias corpus revisa tu derecho, ¿no? Este chico está libre de polvo y paja que salga, ¿no? Así. Acción de avias datos, de avias data. ¿Qué pasa? Cuando una institución del Estado no quiere darte información, o sea, el ejército no quiere decir en qué se tira la plata, ¿no? Tú interpones una avias data y el ejército, el Ministerio de Economía, el Congreso de la República, cualquier institución te va a pasar todos sus gastos. Es una obligación hacer. Tú como ciudadano y como contribuyente. Bueno, contribuyente no eres tanto, pero como futuro contribuyente debes estar plenamente enterado de lo que, en qué se tiran el dinero estos políticos. Profesor, acción de inconstitucionalidad. Esto aplica cuando hay una ley que va en contra de la Constitución. Profesor, acción de cumplimiento. Mira, rápido. Hay veces, hay veces que las autoridades no quieren, a pesar de que tú hayas ganado un juicio, hay veces las autoridades no quieren hacerte caso. A pesar de que ya tengan, este, la resolución para desalojar a los inquilinos. Imaginemos, hay veces que los inquilinos le han roto la mano al policía y no te quieren desalojar. Pero tú ya has ganado el juicio, ya tienes todo. Pero el policía te mete y floro. No, ¿sabes qué joven? Hoy día no está en la fuerza, hoy día no está el comisario, hoy día no se puede cumplir. Ya, tú te amargas, metes una acción de cumplimiento. El juez lo ve y el juez dice, este día, a esta hora, el policía o tantos hombres van a tener, de la fuerza policial van a tener que cumplir esta orden judicial. Si no lo hacen, ellos, los policías, se van a ver en serios problemas. Van a cometer un delito. Así que tienes que cumplirlo sí o sí. Ya, te lo expliqué rápidamente, someramente. Vamos a chequear ahora punto por punto. Dice, son medidas de defensa. O sea, ¿de qué estamos hablando de las garantías constitucionales? ¿Qué son sus medidas de defensa? De los derechos reconocidos en la constitución política y de la supremacía de la constitución, ¿sobre qué? Sobre cualquier norma jurídica vigente, ¿no? Son mecanismos destinados a garantizar la plena vigencia de qué? De la constitución y de qué, y perdón, y de lo que ella dispone, ¿sobre qué? Sobre cualquier otra norma, acto, o perdón, sobre cualquier otra norma, acto de alguna autoridad, o acto de alguna autoridad, funcionario u otra persona. Vamos a avanzar. Siempre me pasa, siempre me pasa esto. A ver, ya está. Dice, las garantías constitucionales en el Perú, chicos, ¿ya? Son acciones sumarias destinadas que aseguran los derechos constitucionales cuando han sido transgredidos en es, o estén en peligro de serlo. O sea, básicamente, cuando violen tus derechos constitucionales, ¿no? Derecho a libre tránsito, a libre credo, a una chamba digna, ¿no? A invertir en lo que se te dé la gana, cuando estos son, eh, este, transgredidos aplica los derechos constitucionales. Avancemos. ¿Tiene objetivo qué? Tiene por objetivo qué? Reponer los derechos al estado anterior de la violación. O sea, si a ti te detuvieron porque se les dio la gana de detenerte, tú metes una diascorpus y te tienen que reponer tu derecho antes de haber sido transgredido. Es decir, si ahorita estás en la cárcel, puede salir. Ejemplo, la constitución del noventa y tres considera seis garantías constitucionales en su artículo doscientos, ¿ya? ¿Cuáles son estas garantías? Ya las, ya las has visto acá, ¿ya? Pero vamos a verlo detenidamente. Profesor, ¿qué estoy viendo acá, profesor? ¿Mi barrio? No, no estás viendo tu barrio. No, profesor, ¿centro de Lima? Posiblemente centro de Lima. De hecho, la segunda foto es centro de Lima. No, profesor, la otra, la otra creo que es, creo que es la marra, creo, 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 ¿ya? Acción de habeas corpus. Profesor, ¿cuándo procede una habeas corpus? Vamos a hacer, vamos por partes, como dijo Jack el destripador. Mira, una acción de habeas corpus presenta cuando a ti se te violan los derechos constitucionales, ejemplo, de libre tránsito, ejemplo, presunción de inocencia y varios otros derechos con nexos. Eh, un ejemplo característico. La policía solo te puede detener a ti, te estoy dando ejemplos en los cuales va el habeas corpus, solo te puede detener a ti cuando te agarra en flagrancia de delito. La policía solo puede ingresar a tu casa cuando tiene una orden, una orden de poder entrar a tu casa, o sea, una orden de allanamiento. O sea, se sospecha que tú vendes drogas, se sospecha que tú has matado a alguien, ok, se sospecha que tienes cuerpos, niños encerrados ahí abajo, no sé. La policía solo tiene el derecho y la autoridad de poder entrar a tu casa si tienen una orden de allanamiento. Ahí pueden entrar por las buenas si tú le abres la puerta, o por las malas, tú mando. Si la policía entra a tu casa sin ninguna orden de allanamiento, eso es ilegal. Y si descubren algo en tu casa, algo que sea ilegal, por supuesto, ¿no? Pero sin la orden de allanamiento y te detienen por eso, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque han entrado a tu casa a la fuerza. No, eso es ilegal. Puedes presentar una habeas corpus y salir. Pero, profesor, profesor, un momento, ¿qué pasaría si yo le metí un balazo? Imaginemos, le metí un balazo a mi vecino que su perro ladra todos los días y me ha mordido. Le metí un balazo a mi vecino, me amargué. Y justo me vio un policía. O sea, me vio, el policía me vio. Y pum, me meto a mi casa. El policía puede entrar a mi casa, ahí sí. Pero, profesor, pero usted me está diciendo que tiene que entrar con una orden de allanamiento. No, sí puede. El policía puede entrar a tu casa siempre y cuando te encuentre en flagrancia de delito. O sea, si el policía ha visto que has cometido un delito en el acto y acto seguido entras a tu casa, es flagrancia. Y el policía no necesita una orden de allanamiento. Profesor, ¿en qué otra cosa puede el policía entrar a mi casa sin que haya una orden de allanamiento? Cuando esté a punto de cometerse o se esté cometiendo un delito flagrante. Es decir, un policía está en su moto, ¿no? Tranquilo, está ahí caminando, feliz de la vida, ganando su sueldo, ¿no? Y de la nada ve que en un segundo piso de una casa un hombre y una mujer están que se dan a puñetes. Profesor, violencia, violencia familiar, delito, claro. El policía puede entrar sin orden de allanamiento. El policía ve arriba en un tercer piso una mujer que tiene un cuchillo y está amenazando a su esposo. Profesor, todavía no ha cometido el acto, no está en un delito. No, pero está en un potencial delito. Entonces el policía puede entrar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú estás tranquilo, no? En tu casa, en tu cumpleaños, un día sábado, un día domingo, ¿no? Y el policía te toca la puerta. Señor, disculpe, este, tenemos sospechas de que usted vende droga. Ok, ¿tienes la orden de allanamiento? No. No, ok, qué pena. ¿Me puede dejar entrar a su casa para revisar y eliminar mi sospecha, señor? Disculpa, si no tienes una orden de allanamiento y yo no estoy cometiendo un delito flagrante, no, no puedes entrar. Bueno, si deseas, entra la fuerza, yo te grabo y así me arrestas y yo meto un aviascorpus y salgo libre, no hay problema. Profesor, eso es en caso de los policías, ¿sí? En caso de los policías. Profesor, pero dígame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo estoy tranquilo, no? Yo estoy ahorita en la chivolada, profe, estoy, que salgo con mis amigos, no me importa el toque de queda, yo me creo Superman, todos nos hemos creído así a esa edad, no te preocupes, a todos nos ha pasado. No, ya, luego, luego te pega la edad, ¿no? Luego llegas a los veinticinco y ya no puedes amanecerte, ya. Tú llegas y estás en tus, en un parque con tus amigos, tú estás en la chivolada comprensible, tu padre te comprende, todos. Y sacas, pues, unas bebidas que no deberías sacar. Y viene un sereno, un sereno y te dice, joven, joven, usted está detenido. ¿Por qué? Por tomar en parques públicos. Un momento, un momento. Tomar en parques públicos está prohibido, sí, yo lo entiendo, está prohibido. No significa que sea un delito, está prohibido, está prohibido. De lo que está prohibido, está prohibido y nadie lo niega. Pero que te detengan por eso, no. Joven, usted está detenido. No, tú no me puedes detener. En principio no me puedes detener porque no es un delito. Y en segundo, no me puedes detener porque tú eres un sereno. Tú no eres un policía. Y en tercero, no me puede detener porque no es un delito, pues, no es un delito flagrante. No me puede detener porque no es un delito. Y segundo, tú no eres una autoridad. O sea, tú eres un sereno. Y un sereno no tiene, no tiene, o sea, no tiene autoridad como la tiene la PNP. Un sereno te puede decir, oye, no hagas esto. Por favor, joven, deje de molestar, váyase. Nada más. No te puede detener un sereno. No puede hacerlo. Entonces, ¿qué pasa si me detiene el sereno? Denúncialo. ¿Por qué? Denúncialo por secuestro. De frente, denúncialo. ¿Por eso por qué? Porque el sereno no tiene la autoridad de detenerte. Ya, así de simple. No tiene la autoridad de detenerte. Grábalo, denúncialo, señor. Me voy a ir. Y el sereno te detiene, ¿no? Grábalo y denúncialo por secuestro. Así de frente. Pero eso sí, bueno, si tú sabes que no se puede tomar o no se debe tomar en un parque público, este, no te pongas faltoso, ¿no? Tampoco no le vas a decir al sereno, no lo vas a humillar. ¿No? Sencillamente, ¿no? Sabes que estás cometiendo algo, algo malo. Tú sencillamente agarra y retírate. ¿No? Pero te estoy diciendo qué cosas no puede hacer el sereno. ¿No? ¿Qué cosas no puede ser el sereno? Detenerte. Detenerte. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Profesor. Profesor, habeas corpus. Se interrumpe, perdón, se interpone ante qué? Ante un juez especializado en lo penal. Ya, obviamente, no lo vas a poner, pues, cualquier hijo ante, no lo vas a anteponer ante cualquier hijo de vecino, ¿no? Después, ¿da derecho a qué? A una persona recurrir a tribunales, ¿para qué? Para que se le vuelva la libertad física de los derechos con nexos que ha sido arrebatado antijurídicamente. Profesor, ejemplo, otro ejemplo, ya con este ejemplo terminamos. Profesor, yo he estado en la huelga, ¿no? En la huelga, no sé. Bueno, ¿te puede servir esto alguna vez cuando salgas a protestar? No, eres joven todavía. Este, no sé, estuviste en la huelga de Merino, ¿no? Cuando Merino dio un golpe de estado, ¿no? Tú estuviste ahí, ¿no? Te estabas, este, no sé, sencillamente protestando, no tiraste ninguna piedra, estabas protestando con tu pancartita, ¿no? Con tus amigos ahí tocando tambor. Y terminó la huelga, ya llegan la una de la madrugada, ya te tienes que ir a tu casa. No, estás caminando, ¿no? Estás caminando y de la nada vienen policías y te detienen. Te detienen, ¿por qué te detienen? ¿Por qué me detienen? Si ya terminó la huelga, yo no he tirado ninguna piedra, no he hecho nada malo, pero te detienen. Te detení, ¿por qué? No, es que usted ha hecho, disculpe, yo no he hecho nada, y encima, encima, no me has agarrado en flagrancia. O sea, yo no, yo no, tú no me has detenido cuando yo estaba haciendo el acto que tú dices que yo he hecho, pero me detiene. Estás vulnerando mi derecho a la libertad, me estás deteniendo arbitrariamente. Ahí, profesor, ¿ahí qué va? Ahí va un avias corpus tranquilamente. No, profesor, ¿qué más? La presentación de la acción de avias corpus no se suspende durante el estado de emergencia o estado de sitio. Profesor, no entiendo. Hoy en día ya no estamos en estado de emergencia, si no mal recuerdo. Recuerda que en estado de emergencia se recortan algunas libertades que tú tienes. ¿Y estado de sitio cuál es, profesor? Estado de sitio es cuando el Perú está en guerra. Cuando estamos en guerra con otra nación. No, mejor dicho, el estado de sitio se proclama cuando el Perú es invadido militarmente por otra nación. Ahí es cuando se proclama el estado de sitio. ¿Ya? Profesor, entonces, el avias corpus no se suspende ni cuando hay un terremoto, ni cuando hay una pandemia, ni cuando el Perú está siendo invadido por una fuerza extranjera. No, no se suspende. Es un derecho constitucional insuspendible. ¿Ya? Dice, otro punto, no solo se presenta por el agravio de la libertad por las autoridades, sino también cuando dicho agravio viene de funcionarios o de simples personas particulares. Vamos a pasar. Profesor, ejemplo de avias corpus. Bueno, este es un ejemplo. Vamos a poner. Presta atención. Las fuertes protestas en Perú dejan al menos dos muertos y decenas de heridos. Este sábado, los lentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden cobraron las primeras víctimas del estallido social que inició tras la destitución del presidente Martín Vizcarra. La escalada de la crisis ha generado una ola de renuncias en el nuevo gabinete del presidente Manuel Merino. Vizcarra, el expresidente destituido por el Congreso el pasado lunes, aseguró que las muertes no quedarán impunes y calificó de ilegal e ilegítimo el gobierno de Merino. Por su parte, el presidente del Congreso peruano, Luis Valdés, pidió a Merino considerar su renuncia antes de que el legislativo se reúna este domingo para evaluar su destitución. Aún no se conoce el posible reemplazo de Manuel Merino. Ya, te pongo esto porque de acá, de acá salieron muchos, de estas protestas salieron muchos detenidos injustamente. Incluso hombres y mujeres que no tenían nada que ver con la huelga. Hay algunas veces que se dio el caso de que niñas de 16, de 15 años, estaban caminando con su mamá y fueron detenidas por estos policías, ¿no? Y acusadas de estar, de acusadas de interrumpir el orden público, pero no tenían nada que ver. A ver, profesor, ¿qué veo? O estás viendo un ladrón. A un ladrón lo puedes chapar en el acto si eres policía porque está cometiendo flagrancia en delito. O sea, lo estás agarrando con las manos en la masa, como diríamos, ¿no? No, pero ¿qué pasa si el ladrón después, al día de ayer, está tranquilo, parado? ¿Lo puedo agarrar? Yo siendo policía, no, no lo puedes detener porque no está cometiendo delito. Pero, profesor, yo sé que él es ladrón. Yo sé que él roba. De hecho, lo vi robar hace cinco años. Sí, pero en este momento no está robando. Ya, a menos que tenga una denuncia, no lo puedes chapar así nomás. O a menos que empiece a robar en el acto. Profesor, ¿pero qué pasa si yo lo he visto y lo tengo grabado en video dos horas atrás? Bueno, ahí sí, lo podrías detener y podrías recuperar las cosas a quienes le ha robado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes grabado el delito, pues. Profesor, ¿cómo se ve un habeas corpus? Así. Señor juez penal de turno, ¿no? Ascribo a la Corte Superior de Justicia de TAC, nace de tanto. ¿No? ¿Quién lo está solicitando? ¿No? Primero, para el habeas corpus te identificas. Tal persona identificada o con dene y tal, ¿no? Domicilio tal. ¿Ya? Correo electrónico tal. Celular tal. Dice. ¿Representación de qué? Acá, este es un abogado que está representando a quién. A Teófilo Cruz Álvarez y Nilsson Junior Valverde Diestra. Qué nombre tan largo. Ya. Sigamos. Perdón, que está representando a dos sujetos. Dice. ¿Internos recluidos en qué? En el establecimiento penal de Chayapalca. A usted, con el debido respeto, me presento y digo. Objeto. Que el objeto de la demanda es que se disponga de inmediata libertad de Teófilo Cruz Álvarez y Nilsson Junior Valverde. Diestra. ¿Internos recluidos en el establecimiento penal de Chayapalca por exceso de qué? De carcelería. Profesor, ¿qué es un exceso de carcelería? Ya, este es un término que nunca te van a preguntar ni en un examen de admisión, pero exceso de carcelería es cuando, mira, a ti te meten a la cárcel por, digamos, dos años. El fiscal ha pedido dos años para investigarte. Estás en prisión preventiva. ¿Qué pasa? Pasaron los dos años para investigarte, pasó tu prisión preventiva porque tenían miedo de que te escapes, por eso te recluyeron, estás en prisión preventiva, pero pasaron esos dos años y el fiscal no ha presentado acusación. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que liberarte por exceso de carcelería, básicamente. ¿Estás libre? ¿Ya? Sigo. Se encuentra, ven, si allá. Eso es una via corpus, ¿no? Ahí te estarían liberando. ¿Por eso por qué? Porque es un exceso de carcelería. O sea, ya cumpliste el plazo que debías cumplir encerrado preventoriamente o preventivamente, ¿no? Ya no te puedes seguir encerrado, ya no puedes estar encerrado más tiempo. ¿Por qué? Porque la ley no faculta que estés encerrado más tiempo. Ya cumpliste lo que debiste cumplir. Lástima si no te denunciaron, lástima si el fiscal no hizo su chamba, ya fue. Eres libre, hijo. Hay varios presos que salen por exceso de carcelería. ¿Por eso por qué? Porque los presos amenazan a los fiscales, porque los fiscales tienen mucha carga y no pueden investigar a todos por corrupción, etcétera. Presenta una vía escorpus y dice ya dos años en prisión preventiva o cuatro años, o perdón, o treinta y tantos meses en prisión preventiva y ya salí, salí libre. Avias data. Profesor, ¿cuándo se presenta? Cuando las instituciones del Estado no te quieren dar información de en qué se gastan el dinero. Toda persona, mira, tiene derecho a la información, salvo dos excepciones, ojo, salvo dos excepciones, ¿cuáles son? Cuando la información afecta la intimidad de otras personas. ¿Qué quiere decir? Mira, la RENIEC a ti te puede dar información, tranquilamente, pero ojo, no te puede dar información privada. No te puede dar número de celular, no te puede dar correo electrónico, no te puede dar nada de eso. A lo mucho te puede decir, este DNI, número tanto de quién es, de esta persona, se acabó. Nada más, no te puede decir si está casada, si está en divorcio, no, eso no te puede decir. Todos tenemos derecho a la protección de nuestra información. Chicos, esto es importante. Cuando tú crezcas, y dile a tu mamá y tu papá, cuando tú crezcas, la protección de tus datos es esencial, ¿ah? Es esencial. Profesor, ¿qué quiere decir? Profesor, me está diciendo lo que creo, sí, te estoy diciendo lo que crees. Nadie te debe revisar el celular, es un delito. Profesor, espere, 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 si yo estoy con mi pareja, porque yo, yo no tengo pareja, profesora, si yo estoy con mi pareja, cuando tenga 18, tengo 20, o tenga mi carrera, y él o ella me pide el celular, profesor, me pide a ver si tengo ganado, no tengo ganado, no, este, si soy emprendedor o emprendedora, yo le debo dar mi celular. No, así se amargue, no, o sea, no tienes por qué compartir tu información privada. O sea, profesor, si él o ella revisa mi celular, así, en contra de mi voluntad, yo lo puedo denunciar, claro, está violando tu derecho a la información. O sea, si, si te agarran siendo un ganador, una ganadera, o un ganador, ¿no? O un ganadero, hombre. Si te agarran por eso, y tú quieres hacerle la vida infeliz, no puedes decirle, puedes decir más, hasta puedes denunciarle por derecho de violación de tus comunicaciones. Nadie tiene el derecho de hacer eso, ¿no? Eso, eso es una denuncia, eso es una denuncia bien clara. De hecho, se han dado situaciones en las que mujeres y hombres han descubierto la infidelidad de su pareja, pero que violando los derechos de comunicación de su pareja, es decir, revisando, revisando, revisando el Facebook, revisando el teléfono, y han sido denunciados, y han sido denunciados. No es poca cosa, ten cuidado, te puede pasar, te puede pasar. No hagas eso, está mal, ¿ya? A ver, dice, Avias Lata, seguimos. Cuando la información puede divulgarse porque lo prohíbe, perdón, dice, cuando la información no puede divulgarse porque lo prohíbe la ley, o porque tiene carácter reservado por seguridad nacional. Una Avias Lata se puede presentar cuando, por ejemplo, hay ocasiones, estas son cosas raras, hay ocasiones en las cuales los gobiernos compran, digamos, armamento militar, o guardan secretos de Estado. Pero tú, como eres ciudadano, tienes derecho a la información, la Constitución te avala, y tú presentas una Avias Lata, y el Avias Lata es analizado, y dicen, no, 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 ¿saben qué? Sí le debemos dar información a este chico porque la Constitución lo avala. Hay veces sí te la dan, pero hay veces, chicos, esto es tan secreto, y esto es tan seguridad del Estado, que revelarlo pone en riesgo al propio Estado, que te la deniegan. Ejemplo, ejemplo, te doy un ejemplo bien tranquilo. Hay varias muertes que han sido provocadas por Estados Unidos en Oriente Medio, hay varios asesinatos que han sido dirigidos, no contra terroristas, sino contra civiles, y son considerados por Estados Unidos secreto de Estado, no lo muestran. ¿Por qué son considerados secretos de Estado? Porque divulgar esta información ante un Avias Lata, el Avias Lata también procede en Estados Unidos, porque divulgar esta información en el Avias Lata haría tambalear las bases del gobierno norteamericano. ¿Ya? Avancemos. Toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos no suministren informaciones que afecten la intimidad personal o familiar. ¿Qué quiere decir? Que ninguna aplicación puede dar tus, tus qué, tus datos. ¿No? Profesor, pero yo sí puedo poner mis datos en la aplicación. Claro, tú sí, ¿no? Y tú lo haces, ¿no? Facebook, ¿no? Acá en una relación poliamorosa. No, acá mi número es tanto. Me encuentras de qué hora, a qué hora en mi celular. El de la casa a la playita, de la playita a comer y el choro apuntando todo, ¿no? Muchas gracias. Me hace la chamba fácil. Ninguna aplicación tiene el derecho de poder dar tus datos. Más, tú, si quieres, puedes poner tus datos por propia voluntad en la aplicación. Eso es muy diferente. ¿Ya? Otro punto. Avias data. Se debe señalar que se presenta ante un juez en lo penal. Siempre, ya. Vamos a pasar, ya. Ya estaba. Se presenta ante un juez en lo penal. El avias data tiene por finalidad dar a las personas el derecho de recurrir a los tribunales. ¿Para qué? Para que éste obliga al Estado a darle la información que requiere. Dice, el derecho de recurrir a los tribunales para que se obligue a actuar de acuerdo a derecho a toda autoridad funcionaria o funcionario o persona que vulnere o amenace los derechos antes mencionados. Profesor, ¿qué quiere decir? Mira, quiere decir también que si tú estás trabajando en un lugar, que tú estás trabajando en un lugar, ¿no? Hombre o mujer, te puede pasar. Esto ha pasado a hombres y mujeres. Estás en un lugar de chamba, ¿no? Y tú eres un hombre, eres un hombre fiel como todos, ¿no? No quieres ser infiel. Tienes tu esposa, tienes tus hijos, ¿no? Y hay una compañera de trabajo que te busca, que está insistiéndote, ¿no? Y tú te persignas, ¿no? Porque todos los días vas a misa y dices, no, va de retro Satanás, ¿no? Que llena de hijos estás. Chao, vete. Y esta chica está obsesionada contigo. Y esta chica va donde tu jefe. O tu jefa. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, este chico. Yo quiero información de él. Y tu jefe, ¿qué hace? Toma, hijita. Te doy su hoja de vida. Acá está su CV. Acá está donde vive. Acá está, mira, acá está con quien está casado. Acá está en el lugar y hora en la que trabaja. Acá tienes su contrato. Cuánto tiempo está contratado, ¿no? Toma esta información, hijita. Que esto te sirve, hijita. Anda, anda, anda. Profesor, la persona para la que yo trabajo, ¿puede darle esta información a esta chica? No, no puede. Y si lo hace, ¿cómo puedes meter una viasdata? Lo puede llevar a juicio tranquilamente a este tipo, así sea tu jefe o jefa. No tiene por qué. Nadie tiene por qué dar tu información privada. Nadie. ¿Ya? Profesor, ¿qué vamos a ver ahorita? Acción de amparo. Profesor, ¿en qué proceso? ¿En qué va la acción de amparo? Dice, ¿sabes qué? Ya me cansé. ¿Quién va a leer, ah? Francisco Díaz Chérez. Francisco, muy buenas, muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes. Lee este punto, por favor. ¿Aló, Francisco? Francisco, tienes chat. Si no tienes micro, tienes chat. Y si no tienes chat y no lo usas, quiere decir que te voy a colocar una falta, Francisco. Ya, Francisco Chérez para mí ha faltado. A ver, Espinosa Vela Esteban. Espinosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Espinosa. Otro señor que faltó. Ya, y vámonos con un último. Ahí estás, Espinosa, ahí estás. Espinosa, lee este punto, por favor. Se da cuando surge la omisión por parte de un funcionario, autoridad o persona que vulnera o amenaza a los demás derechos reconocidos en la institución. En la Constitución. Ya. Eh, profesor, ¿qué pasa? ¿Cuándo se mete una acción de amparo? Cuando vulneraron uno de tus derechos constitucionales. Ejemplo. Oye, estás detenido, ¿por qué? Porque eres musulmán. Te metemos a la cárcel, sospechamos de ti de terrorista. Así de frente. Sin pruebas, de frente. ¿No? Estás en la cárcel. Te han metido una denuncia por terrorismo. Pero lo único que has hecho es ser musulmán en tu vida. O sea, seguir la religión islámica. Nada más. ¿Qué metes tú? Una acción de amparo. ¿Para qué? Para salir así de frente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han vulnerado un derecho tuyo. ¿Qué derecho, profesor? El derecho a la libertad, a la libertad religiosa. Bueno, avias data, ¿no? Bueno, acá estamos repasando el avias data. Avias data tiene por finalidad dar a las personas el derecho a recurrir a los tribunales para que se obligue a actuar de acuerdo al derecho de toda autoridad funcionaria. A pesar que vulnere o amenace los derechos antes mencionados. Ya, vamos a pasar. Profesor, una solicitud de avias data. Un ejemplo. Me ha presentado una solicitud de avias corpus. Quiero ver una solicitud de avias data. Acá tienes un ejemplo. Presta atención, ¿ah? Extradición del presidente Fujimori. Expediente 04425-2009. Un periodista de investigación interpone una demanda de avias data contra el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que este organismo le facilite una copia de informe que contenía la estrategia para la extradición del expresidente Alberto Fujimori de Japón. El referido organismo del Estado se negó a brindarle la información al recurrente, amparándose en el literal del artículo 15 de la ley 27806, el cual establece como límite el derecho a la información para la documentación que contenga la estrategia legal del Estado frente a un proceso administrativo o judicial. En el caso que concreto, el tribunal señala que la información solicitada por el recurrente es de carácter confidencial, en la medida que esta no solo contiene la estrategia legal en el proceso de extradición, sino que también versa sobre los casos de Barrios Alto y La Cantuta, por lo que la restricción resulta legítima. Podría objetarse lo resuelto atendiendo a que el proceso de extradición ya se había concretado desde Chile y no desde Japón, y además el proceso judicial vinculado con tales crímenes ya se encontraban concluidos en el momento en que se presentó la solicitud. Ya, ahí ves la acción de Avias Data para que un periodista sea informado de cuál es el proceso y la estrategia para traerse al ex, bueno, al ex dictador llamado Alberto Fujimori. Acción de, acción de, perdón, no sé si. Acción de inconstitucionalidad. ¿Esto cuándo procede? Procede cuando un Congreso o puede ser este, un Congreso mejor dicho, un Congreso de la República aprueba una ley. Una ley que vulnera ampliamente tus derechos, ¿no? Se prohíbe desde hoy en adelante que este, los hombres y las mujeres profesen otra religión que no sea la católica. están violando por una ley están violando tu libertad religiosa y si el Congreso aprueba esto lo puede hacer, pero el hecho que lo haga no significa que esté bien los ciudadanos se quejan y esta ley aprobada por el Congreso es elevada, aquí en profesor, al Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional es el que verifica qué leyes van y qué leyes no van, ¿por qué? porque el Tribunal Constitucional es que el que dice esta ley es contrario a la Constitución esta ley sí respeta la Constitución es el que dice eso acción de inconstitucionalidad objetivo, mantener la supremacía de la Constitución, es decir que ninguna ley puede ir en contra de la Constitución lo pueden presentar, ¿quiénes lo pueden presentar? Presidente de la República, Fiscal de la Nación Defensor del Pueblo, 30 congresistas es decir, el 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos ¿qué más? los presidentes de región vamos a ¿quién entra a esta hora? Fran Guayua Vargas Dios mío después los colegios profesionales vamos a pasar vamos a pasar y estamos con la hora acción popular se interpone ante cortes superiores puede ser que interpuesto por ciudadanos peruanos en el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos extranjeros la persona jurídica a través de representantes legales y el Ministerio Público ya vamos a avanzar chicos ya estamos ya estamos en la hora ya acción de incumplimiento ya esto es bien este es bien palomilla hay veces como te digo hay veces tú tienes la razón es más el juicio te da la razón pero lastimosamente hay veces oye a quien tienes que desalojar tiene por familiar a un policía y el policía que lo tiene que desalojar pues como es su familiar el policía se hace de la vista gorda no hijito mañana nos desalojamos no si es que disculpo ya no hay gente el individuo ya está harto interpone una acción de cumplimiento ¿para qué? para obligar al policía o a los policías a cumplir su chamba profesor ¿qué pasa si los policías se niegan? uy se meten en un problemón que les pueden dar de baja profesor acción de cumplimiento ¿en qué va también? cuando te despiden a ti de manera arbitraria es decir porque al dueño se le dio la gana porque ese día estaba de malas tú te cruzaste en su camino y te despidieron también le puedes meter una denuncia una denuncia no procede en el ministerio de trabajo lo chequean verifican y te dan la razón y le ordenan a ese dueño de esa empresa restituirte en tu chamba oye pero el dueño no quiere restituirte tú estás amargo y metes una acción de cumplimiento y perdón y lo obligan a restituirte de manera inmediata a tal día y tal hora acción de cumplimiento se interpone ante un juez civil busca ser cumplida disposiciones jurídicas y resoluciones a favor de las personas profesor por las buenas o por las malas sí por las buenas o por las malas tribunal constitucional ya estamos llegando al fin profesor chamba esencial del tribunal constitucional decir si esta ley va en contra o está de acorde a la constitución es la chamba principal del TC ya profesor ¿cuántos miembros tiene? tiene siete ¿ya? requisito para ser nombrado miembro del TC ser un peruano de nacimiento ser ciudadano en ejercicio ¿qué quiere decir? quiere decir que tú no estés preso es decir que tus derechos ciudadanos no estén suspendidos ¿ya? ser mayor de qué? de cuarenta y cinco años y haber sido magistrado de la corte superior o fiscal superior mínimo durante diez años o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria durante quince corresponde al tribunal constitucional los miembros que tienen tienen inmunidad mientras sigan siendo miembros del TC no existe reelección inmediata son elegidos por el congreso no puede perdón ¿por un periodo de qué? de cinco años profesor ¿quiénes son los miembros del TC? ellos profesor ¿de ellos? ¿quién me interesa realmente? esta señora de acá profesor ¿por qué me interesa ella? porque ella es la primera ¿cómo decirte? presidenta del tribunal constitucional mujer es la primera que lidera el TC profesor ¿cómo se llama? María María Ledesma así se llama profesor mire acá presidente de actual TC acá me dice otro nombre ya acá me faltó actualizar la mujer que lidera el TC se llama María Ledesma es la primera vez que una mujer lidera el tribunal constitucional corresponde al TC ¿qué corresponde al TC? conocer perdón conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad o sea que el TC va a ser el único órgano de gobierno el único órgano autónomo de gobierno que va a decir esta ley viola la constitución esta ley no viola la constitución conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus amparo habeas dato y acción de cumplimiento tres conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la constitución conforme a ley profesor la tres me entiendo ya hay algunas veces que el congreso y el presidente de la república dicen a mí me corresponde hacer esto lo dice la constitución y el congreso dice no tú estás mal a mí me corresponde hacer esto lo dice la constitución hay veces los poderes del estado se pelean porque supuestamente ellos creen tener el derecho de hacer una u otra cosa ¿quién tiene la última palabra para decirles no tú sí puedes hacer esto y tú sí puedes hacer esto ¿quién? el TC ¿ya? cuatro puntos perdón el último el penúltimo punto no pueden ser elegidos magistrados del TC del tribunal constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación en mayo de mil novecientos noventa y siete se destituyeron ¿a qué? a tres magistrados por haber votado contra la re contra la rey perdón contra la ley reeleccionista de Alberto Fujimori profesor ¿qué quiere decir? es que Alberto Fujimori hizo una constitución que tenía la figura de reelección y para el año dos mil quería modificar la constitución y quería re reelegirse o sea cumplir un periodo desde el año dos mil hasta el año dos mil cinco ¿ya? ahí tres magistrados del TC le dijeron a Alberto Fujimori oye tú has hecho esta constitución y tú mismo estás violando esta constitución que has hecho no lo hagas esto no va tu ley no va ¿qué hizo el régimen Fujimorista? ¿qué hizo la dictadura? agarró y votó a los tres magistrados del TC que no le dieron la razón a Fujimori ¿ya? más adelante cuando Fujimori va a renunciar cobardemente y va a dejar de ser un dictador el Congreso repone a estos tres magistrados que fueron destituidos en la dictadura de Alberto ¿ya? vamos a dejar esto ahí vamos a hacer tu hoja rápido a ver a ver a ver a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? acá ¿dónde estás? un momento chicos ah después que haga esto por favor se quedan porque va a ver su lista ya a ver déjenme proyectar esto a ver dice esta garantía procede contra los reglamentos o normas administrativas por infracción de la constitución o la ley profesor ¿cuál es? ya profesor es la E garantía constitucional dos ¿quién se ¿quién se encarga de conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de avias corpus amparo avias data y acción de cumplimiento? la D 2D 3 cuando se ha dictado un decreto legislativo que contiene resoluciones que van en contra de los principios generales contemplados de la constitución es de proceder presentar una acción de inconstitucionalidad 3C 3C 4 con respecto a las garantías constitucionales señale la alternativa más apropiada son normas es fruto de resolución tiene un primer precedente son normas que van ya la 4 es la D 5 garantía constitucional que ampara y protege el debido uso público de la información que tienen los ciudadanos evitando una intromisión en la esfera privada e intimidad del mismo ciudadano profesor la 5 fácil la 5 es la es conocido también como aquella acción judicial que protege la libertad física individual y los derechos constitucionales con nexos ya profesor la 6 la 6 es la E 7 con respecto a la acción popular esta se debe presentar a que al profesor sencillo al juez de la corte suprema 8 cuando un ciudadano considera que sus derechos sociales contemplados en la constitución política han sido violados por una autoridad puede interponer que una acción de amparo amparo esto es cuando la autoridad judicial ha violado sus derechos 9 ante un despido arbitrario por parte de una autoridad se puede interponer un despido arbitrario arbitrario profesor que una acción de amparo 10 esta garantía 10 esta garantía protege el derecho objetivo contra las disposiciones administrativas que lo infrinca puede ser ejercido por cualquier ciudadano contra los reglamentos que infringen la constitución y las leyes profesor la 10 es la BDBB ya chicos voy a tomar lista rápido ya a ver señor Marlon Acosta Rafael Maylin Alejandro Cóngora Mayoret Arreta Santos presente Ordóñez Vanelli Osorio Dayro de la Cruz Quispe Xiomara Espinosa Quises presente Esteban Vela Espinosa Espera yo había apuntado a todos los chicos los que ya llamó lista se pueden retirar yo había apuntado con los chicos que no allá Esteban Vela Espinosa falta sigo joven qué pasó recién recién se encuentra usted ¿Dónde se había ido aló que está haciendo unas cositas profesor qué cositas dígame me estaba mandando a comprar ¿Por qué no escribe profesor me están mandando a comprar me voy a demorar tanto la última vez sigo Carlos Jirón Pardave Emanuel Herrera Velázquez Luis Mami Magaray Aarón Mercado Yaranga Joan Miranda Marín Junior Pérez Chukiyuri Milagros Pérez Vázquez Presente Presente Ok Milagros Acá está el señor Aarón Sí tiene asistencia Ya está Johnny Pomay Equilca Carlos Pomay Equilca José Alejandro Rivas Núñez José Alejandro Rivas Núñez Nada Ah ok Este Brisa Seatito Nada Mealy Siles Arrieta Nada Ortiz Ronald Zambrano Perdón Ronald Zambrano Ortiz Lucero Huachaca Lobera Presente Sigamos Ok Jorge Salas Guamán Danuska Cabello Durán Fabricio Chan Vallejos Falta Frank Keller Huayua Vargas Falta César Julcarima Alcázar Presente Carlos Eduardo Moscoso Camposano Salta Moscoso Camposano Ya ok Frank Ok Señor Frank Keller Ya A ver Sigamos Mailin Salomé Orihuela Guamanlazo Orihuela Guamanlazo Luis Enrique Quispecuro Huanca Andrea Reginaldo Mendoza Betsy Conejo Verde Paloma Jimena Cristóstomo Mumpire Bautista Perdón Arturo De la Cruz Bautista Edil Luis Díaz Orbegoso Giancarlo Flores Raras María del Rocío García González Presente Profesor Ok Karen Benjamín Gargate Tolentino Karel Benjamín Gargate Tolentino Angeli Leonela Jaramillo Rodríguez Mayrin Liñán Villanueva Presente Profesor Ok Narda Medrano Guzmán Narda Medrano Guzmán Presente Profesor Y es Medrano Aguilar Medrano Aguilar Ya gracias Me faltó Modificar Aguilar Aguilar Ya estamos A ver Sigamos Valeria Rose Moncada González Presente Leonardo Neil Moreno Cámara Xiomara Pauca Rodríguez Angélica Povis Parra Ángeli Rosales Roncal Presente Ok Yara Leonor Salcedo Reyes Josué Sánchez Sosa ¿Qué tenemos acá? Josué Josué está presente Yampier Serna Guaraz Josué es la primera asistencia que tengo de tu persona en geografía Yampier Serna Guaraz Daniela Taype Aguirre Presente Daniela Taype Aguirre Presente Arturo Tapia Presente Arturo Tapia Temoche Benjamín Lautaro Temoche Benjamín Castillo Josep Trujillo Miguel Valdivia Cutipa ¿Qué tenemos acá? Valdivia Ok Valdivia Jordi Vijarano Moya Blaise Espinosa Zaval Nayeli López Sánchez Erika Padilla Heredia Joel Cervera García Gabriel Miranda Ramos Presente Ok Carlos Ríos Presente Ya Cristian Roca Calderón Nada Franklin Rojas Condori Franklin Rojas Ah Acá está Franklin Ok Franklin Estamos Ok Ya chicos Hemos terminado Son libres Ustedes Pueden retirarse Profesor Profesor Disculpe No me ha tomado Asistencia Orihuela Orihuela Te he llamado Te he llamado Sin profesor Disculpe Es que le he ayudado A mi mamá Un rato Se había lastimado Ya ok Orihuela Lo voy a modificar Acá el señor Moreno Cámara También Profesor Disculpe Si se me fue El audio No sé si me Llamó Ya Moreno Ya Ok No te preocupes Vamos a modificar Vaya Vaya Bueno chicos Son libres En términos Generales Ya A ver ¿Quién me está Diciendo que le Falta? Cherre Cherre ¿Qué pasa? Cherre ¿Te he estado Llamando Hace rato Para que participes Y nada Igual Nada Chao 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 Ah No me Escuchaste No 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 Te he estado Llamando Para que participes No para la lista Para la lista Te he llamado Después ¿Te ha pasado? ¿Por qué no has Participado? No he Escuchas la lista Y no escuchas La participación Cuando se te llame En clase Ahí ya Ya voy a hacer Que te creo Esta vez Chao Chao Hasta luego Chicos Chao Chamos Chao Chao Y no me